La siguiente melodía es de, yo me acabo de leer por cierto, es de Frank Cusé, se llama Only You, que la hicieron famosa los platos, ¿verdad? Only You, que la hicieron famosa los platos, ¿verdad? Only You, and You, are alone, and with Me are You blue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!